No mi gente, le estoy trayendo una 2014 de Toyota Tacoma y les voy a enseñar ¿Por qué? Porque no trae absolutamente nada Todo se lo comieron Y les voy a mostrar ahorita cuando lo quite todo Que observen como daño el ring, miren como esta el ring dañado Miren como esta, miren Porque el caliper, daño el caliper, miren El caliper ya no sirve Porque la gente la verdad tiene que tener cuidado Si no sabe como arreglar los carros, deberían de preguntar Ustedes mismos lo pueden hacer, pero pregunten a alguien que les pueda dar una consulta Porque aquí ya dañaron el caliper y es un problema, miren 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 Ese es el disco El valero Porque mira El valero no sirve y lo vamos a cambiar todo Es muy simple mi gente Quitan el caliper Los dos tornillos estos que están ahí Los dos de atrás Estos dos tornillos de atrás Sacan el caliper Sacan el valero El disco Y ahí ya saquen el valero Así de esa manera Observen como sale el valero, miren Miren ese valero La gente tiene que tener cuidado Cuando andan en sus carros Porque miren Ese valero Por eso quebró el cibillón Porque Está mal puesto El valero ya no sirve Y la gente no se da cuenta de eso Tienen que tener mucho cuidado Porque si no Miren como salen los pedazos Miren Tiene que tener el valero No tiene nada ya mi gente Tienen que tener mucho cuidado con eso Entonces ahora esto Lo agarran a martillazo Y lo sacan Para poderlo sacar Si no No lo van a poder sacar Porque esto está metido Ok, miren Le meten una barra aquí Y después Se va a salir Ahí salió Ahí salió Ahí se dan cuenta Eso es lo que necesitan cambiar Limpian ahí todo Para poner de nuevo Y así Lo sacamos Es sencillo mi gente Limpian todo ahí Para poder poner de nuevo Y ahí quedó Van al valero completo Viene todo completo Ponen su lámina Y lo meten Y lo meten Si no No lo van a poder hacer Lo meten Ahí va a quedar ya listo Ya cuando esté puesto Entonces Ya ustedes empiezan a apretar esto Y ahí queda metido De esa forma Ya puse el valero Apretan bien duro Estos Los cuatro Y la tuerca del centro Ya cuando ustedes pongan La tuerca del centro Él va a juntar El sivillón Va a juntar Y ahí va a quedar Ahí va a estar puesto Ya va a estar listo Ya solo le ponen el sensor Porque yo le quité el sensor Ya solo lo ponen Y le ponen su tornillo Y ahí quedó listo De esa forma es Ahora solo corren el sivillón Para atrás Le ponen la tuerca Y lo apretan Y ahí quedó listo ¿Se dan cuenta? Ahora le ponen el disco Le ponen el caliper Y arma además Es muy sencillo Yo tengo todo ahí Para solo ponerlo ahí Bueno Allá solo ustedes ponen el disco Ya no vieron cuando yo puse el disco Pero de esa manera Es como se pone el valero De una Toyota Tacoma 2014 Es muy fácil mi gente Un video fácil Sencillo Para que ustedes lo puedan hacer Sin ningún problema Denle like Suscríbanse Compartan Muchísimas gracias Por ser parte de mi canal Y nos miramos a la próxima